Sale ahora Chichisola, arranca el 14, la pelota que ponía el cuerpo, le cobraron falta a Cafú. ¿Qué están haciendo hermano? La tercera falta en el Sporting. ¿Segura? El Torito Fajardo. Tengo que reconfirmar. Fajardo. Mejor dile que no mueva nada. Hasta el profe de Los Santos viene. Espinoza, Contreras, recupera la pinza y se viene el camello. Ahora la pelota para Condori, 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 ahora sí. ¡Gol! Sí, 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 Andrés. Andrés. Ahora estamos, Juli, gol New Athletic. Los Santos 5, el Sporting 2. Sí, es bueno el anticipo de la pinza para que Jorge aquí abre el balón en primera con Condori. Condori en un control y un toque lo deja solo Andrés. Veremos si le alcanza el tiempo, ¿no? Por lo menos para ganar el partido, para alcanzarlo en el marcador, más allá de esa diferencia que ahora es inalcanzable desde el tiempo y desde el juego que tiene el Sporting, que necesitaba de seis goles. ¿Te dieron tiempo? Vamos a escuchar.